Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar AirDrop en iPad de décima generación. Para empezar, bueno, hay que abrir el centro de control, entonces deslizamos el dedo hacia abajo desde aquí, desde esta parte del dispositivo. Así. Y bueno, luego mantenemos pulsado aquí. Perdón, vamos a hacerlo de nuevo. Sí, y bueno, así aparecen más opciones y pulsamos simplemente AirDrop para elegir una de estas opciones, por ejemplo, solo contactos o todos. Y bueno, AirDrop ya está activado, así lo desactivamos. Y lo podemos hacer también desde ajustes, abrimos la aplicación ajustes, luego aquí a la izquierda abrimos la pestaña general, pulsamos simplemente AirDrop. Y aquí podemos, bueno, también activarlo para contactos o para, bueno, todos. Muchas gracias por ver el vídeo. Démitry comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.